¿Unalmente de acuerdo? ¿Quién está también? ¿Por qué? ¿Es porque te digo? ¿No te cayó la tercera pierna? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo que yo todavía me paro. ¿Cuál es lo que? Ah, todavía es la mejor versión de... ¿Qué? ¿Se arrastró? No, 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 no. ¿Me he dicho? ¿Yo me he dicho? Sí, yo veo. Ah, ¿qué? Ah, no, 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 no. Ah, no, no, no. Es la mejor versión de... ¿Qué 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 es la mejor versión de... ¿Me he dicho? Ah, no, no, no. ¿Venga, las dos son... Sí, tú.